Bienvenidos a descubriendo el entejercio oficial, hoy vamos a ver la tercera parte de optimización En muchos algoritmos de Machine Learning hemos remarcado la importancia de que siempre los valores de entrada estén normalizados Esto quiere decir que estos valores de entrada siempre estén entre un rango de dos valores Normalmente es típico el valor 0 o 1, el rango 0 o 1, o menos 0,5 y 0,5, o el menos 1, 1, etc. Esto va a ser muy importante dentro del mundo de las redes neuronales, mucho más que en otros algoritmos de Machine Learning Debido a que dentro de las redes neuronales el hecho de que los valores estén normalizados va a acelerar mucho el aprendizaje El tiempo que requiere aprender la red neuronal se va a reducir muchísimo en caso de que los valores estén bien normalizados Imaginaros en un momento dado que nosotros tenemos este tipo de distribución En el cual nosotros como datos de entrada tenemos ejemplos que solamente tienen dos atributos De acuerdo, x1 y x2 De esa forma podemos hacer un gráfico en pantalla en el cual podemos poner las x1 las ponemos en el eje horizontal Y las x2 en el eje vertical Si nosotros dibujamos esos datos en pantalla, imaginaros que sale este tipo de distribución Ahora imaginaros que aquí en x1 en realidad lo que estamos midiendo son metros En x1 y en x2 son metros Y aquí podríamos decir que esto va más o menos desde unos 10 metros a unos 100 metros Imaginaros, ¿de acuerdo? Mientras que aquí el rango es mucho menor Va desde unos más o menos 40 metros a unos 50 metros Esto quiere decir que el rango que tenemos aquí es mucho mayor Va desde más o menos desde 0 a 100 Mientras que aquí va en un rango mucho más pequeño De 30 a 40 o de 40 a 50 que son 10 metros nada más Esto en principio no es una gran diferencia Pero aún así siempre se recomienda que los, por lo menos las magnitudes de los laborales de entrada Sean lo más similares posibles, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos este tipo de distribuciones? Que normalmente dentro de la inteligencia artificial, dentro del mundo de las redes neuronales Se suele utilizar varios tipos de normalización Pero el más común suele ser este, ¿de acuerdo? En el cual nosotros a cada valor de entrada Le restamos la media de esos valores dentro de este tipo de atributo Y esta será la media de los x1 por un lado Y luego calculamos la media de los x2 Y entonces para x1 hacemos que todos los valores de x1 le restamos la media Y lo dividimos por la varianza de estos x1 Y luego lo hacemos con el x2, ¿de acuerdo? Esto ya lo hemos visto otras veces en otros vídeos Y como recordaréis Bueno, pues esto nos da que en nuestra forma los valores de entrada A un rango entre menos uno y uno Pero nunca lo he explicado de una forma más visual Nunca he puesto un ejemplo sobre ello Aquí como realmente luego va a ser muy importante a la hora de explicar Cuáles son los problemas que tenemos Cuando tenemos este tipo de distribuciones A la hora de hacer el aprendizaje Bueno, pues lo he hecho así en modo gráfico Para que luego podamos relacionarlo con el ejemplo que vamos a ver justo a continuación ¿Vale? Entonces, lo que se suele decir es que los valores tienen que tener Todos los atributos, ¿vale? Tienen que tener la misma distribución De esta forma, lo que quiere decir es que los valores tienen que estar dispersos Alrededor de una especie de zona circular De forma que además La cantidad de valores O sea, es decir, el rango de valores que hay aquí y aquí Sea bastante similar, ¿de acuerdo? Como digo, se consigue Una de las técnicas que se pueden utilizar Se puede utilizar otras, pero una de las técnicas que se puede utilizar Es esta de aquí Primero a cada valor se le resta la media ¿Qué significa eso? Lo que estamos haciendo primero es Si nos basamos en x1 primero Lo que estamos haciendo es calcular el valor medio de las x1 Pues si el valor mínimo es 10 Y el valor máximo es 100 Más o menos la mitad estaría alrededor de 45 aproximadamente, ¿no? Entonces estaría por aquí Y eso quiere decir que nosotros Una vez que tenemos esa media A cada uno de los valores le restamos 45 Si a cada valor le restamos esta distancia Lo que estamos haciendo es echando todos estos valores hacia allá De forma que la mitad queden a un lado de la línea de x2 Y la otra mitad al lado contrario ¿De acuerdo? Lo mismo pasaría con este de aquí Es decir, si hacemos la media entre 40 y 50 Sería también 45 Pues a los valores de aquí abajo le vamos restando A los valores de arriba le vamos restando, restando Hasta que al final Lo que hacemos es que todos los valores nos los llevamos De nuevo hacia esta zona de aquí De forma que la mitad quedarán por encima Y la mitad quedarán por abajo Y esa es la configuración que tenemos aquí O sea, básicamente cuando estamos restando la media Lo que estamos consiguiendo es trasladar Todos los ejemplos a la zona central O sea, la zona, por así decirlo De la zona cero del eje de coordinadas ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esto Como digo, hay luego que dividirlo por la varianza Al dividirlo por la varianza Lo que conseguimos es lo siguiente Según lo tenemos aquí Ahora mismo esto iría desde el 45 al menos 45 Y esto iría del 5 al menos 5 Pero en realidad nosotros queremos meterlo Dentro de un rango más limitado De forma que aquí estaría el menos 1 Y aquí el 1 Y aquí estaría el 1 Y aquí el menos 1 Al dividirlo por la varianza ¿De acuerdo? Pues lo que estamos haciendo Es precisamente esa transformación De forma que ahora Todos los datos están distribuidos Como digo, en una especie de gaussiana ¿Vale? Tiene una distribución gaussiana Que se llama De forma que Lo que estamos diciendo con eso Es que los datos están mejor distribuidos En una zona Como digo, como si fuese un círculo ¿De acuerdo? Una vez que hemos hecho esta transformación Con cada uno de los atributos ¿Vale? Lo que hemos conseguido Es que cuando nosotros le pasemos estos datos A la red neuronal Pues se agilice mucho el aprendizaje Y la razón de por qué Se agiliza mucho el aprendizaje Lo vamos a ver justo a continuación Cuando estuvimos viendo Bueno, pues ciertos algoritmos Como digo, de Machine Learning Pues vimos este tipo de gráficos Básicamente os recuerdo Que lo que consiste Esto es como si fuese un mapa topográfico Lo que significa Es que Si nosotros en un momento dado Tenemos dos atributos ¿Vale? En principio Vamos a suponer Bueno, dos atributos Dos valores ¿Vale? Que en principio vamos a suponer Que en este caso es un W Solo uno y la B Pues lo que conseguimos Es que pasándole estos valores A nuestra función de coste Nos va a devolver Diferentes valores De error ¿De acuerdo? De forma que Si nosotros unimos Todos los valores Que tienen el mismo tipo de error Pues se forman Estas circunferencias ¿De acuerdo? Y estas circunferencias además Como digo Es como una especie de mapa topográfico En el cual está A diferentes alturas Porque si aquí en este eje Están cada uno de los valores Que nosotros estamos introduciendo W El eje de coste Estaría en realidad Hacia aquí ¿Vale? Por eso aquí he puesto la J Con un círculo Una X aquí Porque esto significa Que aquí hay un eje Que sale hacia afuera De forma que Cuando nosotros damos valores A la función J De W Lo que nos va a devolver Como digo Es una función de error Que lo que está indicando Es la altura A la cual estaría ese error Las alturas Que son similares Para valores Que son diferentes De W Pero que dan La misma altura Pues se forman Como digo Esta circunferencia Entonces si habéis visto Alguna vez Los típicos mapas topográficos Que te indican A qué altura Está cada punto del terreno ¿Vale? De forma que Se pueden ver Valles y montañas Bueno pues esto Es lo que simboliza De hecho Yo en su día Puse el ejemplo De que en realidad Es como Si veis este tazón ¿Vale? En definitiva Tiene esta forma así ¿Vale? Pues esto es como Si estuviera aquí así ¿De acuerdo? De forma que Lo que tenemos aquí Es un gráfico En 3D O sea Sería un gráfico en 3D Lo que pasa Que cuando hago Los gráficos en 3D Con el proyector No se ven bien Entonces sería Como digo Una cosa así De forma que El mínimo estaría en el centro Mientras que Según nos alejamos del mínimo Pues lo que se va haciendo Es realmente Pues alejándonos ¿No? Alejándonos de esta zona Y que los valores de Ross Serían cada vez mayores Por eso cuando lo hacíamos Solamente con una dimensión Pues nos salía Ese gráfico así En forma también De valle Y decíamos Que el algoritmo Se llama descenso del gradiente Porque teníamos que ir bajando Hasta el mínimo De ese valle Bueno Esto simplemente como recordatorio La cuestión está En que cuando nosotros Hacemos el gráfico este Para las redes neuronales Nos damos cuenta Que cuando la distribución De datos es así ¿Vale? La primera que hemos visto En vez de así Pues ocurre una cosa muy curiosa Lo que ocurre Es que cuando nosotros Vamos viendo Cómo va descendiendo Este gradiente Cómo va descendiendo Hacia el valle Nos damos cuenta Que en realidad Se va acercando poco a poco A ese mínimo Porque va pegando Como unos saltos ¿Vale? Así En esta dirección De forma que Al no estar bien Distribuidos los datos Al no estar bien Bueno Pues repartidos Como quien dice Pues va generando Estos pequeños saltos Hacia los lados Bueno pequeños O no tan pequeños De forma que Realmente el avance Hacia el mínimo Es muy lento ¿De acuerdo? Tenemos que ir dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 O sea a lo mejor Tenemos que dar 50, 100, 200 saltos Hasta llegar aquí ¿De acuerdo? En cambio Cuando nosotros Distribuemos bien los datos Cuando nosotros los normalizamos Y tenemos esta forma Y los tenemos normalizados Entre menos 1 y 1 Como hemos dicho antes Pues los saltos Son más directos Van más directos Hacia la W A lo mejor en 1, 2, 3, 4, 5 saltos Ya hemos llegado A la zona central A la zona del mínimo ¿De acuerdo? Entonces Por eso digo Que es muy importante Normalizar los datos Muchas veces Es algo que se nos olvida O sea cogemos los datos Y demás Y los metemos directamente A la red neuronal Y resulta que Tarda muchísimo en aprender Tarda mucho en alcanzar Ese mínimo ¿De acuerdo? Que alcanzar el mínimo Básicamente es aprender ¿Qué ocurre? Que si nosotros Normalizamos los datos Pues vamos a ver Que el aprendizaje Va a ser Mucho más rápido Quizá cuando tenéis Pocos datos ¿Vale? Estamos hablando de poquitos datos Porque estamos ahí Probando y demás No notéis mucho la diferencia Pero cuando empecéis a trabajar Con muchos datos Sí que lo vais a notar Vais a pasar A lo mejor a tardar En vez de tardar varias horas A lo mejor tardáis Varios minutos solamente Debido a que Los datos están Bien introducidos Y sobre todo Cuando digo Las diferencias entre los datos Son mucho mayores Imaginaros que en un momento dado Tenéis números Que son miles ¿Vale? 3.444 5.800 No sé qué Y por otro lado Tenéis datos Que son milímetros ¿No? 0,00 No sé qué 0,000 Entonces Esa diferencia De magnitudes ¿Vale? De orden 6 De hecho Porque los kilómetros Son 10 elevado a 3 Y los milímetros Son 10 elevado a menos 3 ¿Vale? Hay 6 órdenes De magnitud De diferencia El problema es que Luego Esto se crea Como una especie Como de Como digo Como de valle Pero muy Muy alargado ¿Vale? Muy alargado Y muy estrecho De forma que Va pegando unos bandazos Muy grandes Hasta que llega un momento En el que El avance Hacia el mínimo Se ralentiza muchísimo ¿Vale? Mientras que si los normalizáis Ya se convierte En este En esta diana Por así decirlo En este valle En forma redonda De forma que Estos avances Aunque también va pegando Bandazos hacia los lados Pero es Es mucho más directo Hacia la zona del mínimo ¿De acuerdo? Una vez Hemos visto Bueno pues Una de las técnicas Más sencillas Que se puede utilizar Para mejorar Los tiempos De aprendizaje De nuestra red neuronal Vamos a ver Algo también Muy importante Antes de entrar Ya en otras técnicas También para mejorar Los tiempos De las redes neuronales Esto En definitiva Tiene que ver Con el hecho De que nosotros Cuando programamos Redes neuronales No es tan parecido A como programar En un lenguaje De programación Normal y corriente De los que podemos entender ¿No? Otro tipo de programas Cuando tenemos Otro tipo de programas Tenemos cientos O miles de líneas De código De forma que nosotros Cuando nos hemos equivocado Cuando tenemos un error Lo que solemos hacer Es poner un punto de interrupción En algún punto En alguna línea Y una vez que el programa Llega hasta ahí Pues lo que vamos a ir ejecutando Es paso por paso Para ir viendo Los valores que tienen Las variables Para de esa forma Ver en donde está El error ¿De acuerdo? Si pega un salto El programa Hacia una zona Que bueno pues No debiera Y demás En el mundo De las De machine learning Y en concreto De las redes neuronales Eso es muy diferente Porque normalmente Nosotros lo que hacemos Es una serie de labores De cálculos matemáticos De forma que luego Eso lo trasladamos A un código Pero ese código Puede ser que solamente Tenga 8, 10 o 20 líneas De código Porque como hemos visto Precisamente En el pseudocódigo De la propagación Y retropropagación Del error Básicamente Con un par de líneas Por un lado Y 7, 8 por el otro Ya teníamos implementado Todo nuestro programa ¿Qué ocurriría Si en un momento dado Vemos que nuestro programa Falla Que algo no va bien Lo tendríamos que poder depurar Pero como digo Las técnicas tradicionales No suelen servir para esto Una técnica que se suele utilizar Sobre todo No cuando utilizáis librerías ¿Vale? Que cuando la utilicéis librerías Ya Estas librerías se encargan De hacer De saber De hacer las cosas bien Y podemos saber Que esa librería Lo va a hacer bien Pero sobre todo Cuando nosotros estamos Programando por nuestra cuenta Y estamos implementándolo Por nuestra cuenta Para aprender Pues suele pasarnos Que nos equivocamos ¿De acuerdo? Entonces si ocurre eso Uno de los sitios Típicos donde se suele Cometer errores Es a la hora De hacer los cálculos De las derivadas ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que para ver Si los cálculos De las derivadas Están bien ¿Vale? Si nosotros los DW, DB DA, Z y demás Que veíamos En el pseudocódigo De las redes neuronales ¿Vale? Pues para saber Si están bien O no están bien Se suele utilizar Esta técnica Que se basa En la definición De derivada Dentro del mundo Del cálculo De las matemáticas ¿Vale? Existe una cosa Se llama límites ¿De acuerdo? Y las derivadas Se basan en ellos Para hacer Bueno pues para Definirse como tal ¿Vale? Entonces se suele decir Que la derivada De una función ¿Vale? De f' de x Es igual al límite Cuando epsilon Tiende a cero O sea cuando epsilon Cada vez se va haciendo Más pequeño De f' de x Más epsilon Menos f' de x Menos epsilon Partido por 2 epsilon ¿Vale? A lo mejor alguna vez Habéis visto Una variante De esta definición Que dice F' de x Más epsilon Menos f' de x Partido por epsilon Cosas así Pero es igual En definitiva Nosotros nos vamos a basar En esta Porque es la más útil Para luego Hacer esta técnica Como digo De depurar el gradiente Una vez O sea no voy a entrar Mucho en detalle De lo que significa esto Porque como digo Esto son matemáticas Que os recomiendo Que le echéis un vistazo Si no lo habéis visto O simplemente los pongo Para recordaros Si alguna vez Lo habéis visto ¿Vale? Pero en base a esto Lo que nos quiere decir O que quiero transmitir Es que los valores Que nosotros devolvemos De g de z ¿Vale? De g de algo Tienen que estar alrededor O sea tienen que ser Muy parecidos A si nosotros cogemos Y directamente Cogemos la función Le pasamos El valor cita Que estemos utilizando ¿Vale? Y el parámetro Me refiero Y le sumamos Un épsilon pequeño Nosotros vamos a definir Luego un épsilon A lo mejor del entorno Del 10 elevado a menos 7 O algo así O sea un épsilon Muy pequeñito ¿Vale? Un valor muy pequeñito Para que al movernos Dentro de entornos Muy pequeños De esta función Pues nos tiene que devolver Como digo Un valor muy parecido Aquí ¿Qué pasaría en caso De que ese valor No fuese muy parecido? O sea que hubiese Una gran diferencia Pues entonces Lo que ocurriría Es que ya nos da un indicio De que nuestra implementación Está mal ¿Vale? De todas formas Ahora iremos viendo Paso por paso Cómo hacerlo ¿De acuerdo? Pero que simplemente Lo quería comentar Para que veáis Que esto de aquí Se basa como digo En la definición de límites Que si alguna vez La habéis visto Pues ya esta fórmula O si la recordáis Esta fórmula Os tiene que sonar Pero que simplemente Era para los que No la han visto O hace mucho tiempo La han visto O no la han visto Nunca ¿De acuerdo? Tengo que avisar De varias cosas La primera cosa Que tengo que avisar Es que Cuando nosotros Hacemos estos cálculos Debemos incluir Siempre la regularización Es decir La regularización Tiene que estar ya Incluida Siempre dentro De nuestra red neuronal Tiene que ser algo Que tenemos que Acostumbrarnos a usarla Porque si no Nuestra red neuronal No va a funcionar bien Pero dentro del mundo De la regularización Os recomiendo Que para hacer esto Para ver si esto está bien Utilicéis la regularización De Frobenius ¿Vale? No utilicéis el Dropout Porque el Dropout Tiene muchos problemas A la hora De aplicar este tipo De técnicas De hecho Otra forma De depurar la red neuronal Recordad Que era Que cogíamos La regresión logística Y todo este tipo de cosas Lo que hacíamos Era dibujar ¿Vale? La función coste La función jota De forma que En el entrenamiento Esa función Tenía que ir siempre Decreciendo ¿De acuerdo? Si no decrecía Si en un momento Se ponía a crecer Hacia arriba O pegaba bandazos Hacia arriba Hacia abajo Eso quiere decir Que estaba mal ¿De acuerdo? Estaba mal implementado Entonces En el entrenamiento Siempre tiene que Decrecer el valor Y luego en pruebas Primero tendría Cuando trabajamos Con ejemplos de pruebas Primero tenía que bajar Y luego Llegado cierto momento Debería de empezar a subir Porque eso significaba Que justo en ese momento De mínimo ¿Vale? Era el momento En el que no estábamos Ni en el área Ni en la zona de alto vías Ni en el de alto varianza O sea no teníamos Ni underfitting Ni overfitting ¿De acuerdo? Entonces Como digo Tenéis que usar Revalorización De Frobenius ¿Vale? Y no utilicéis Dropout De hecho Cuando nosotros Dibujamos las gráficas Si las dibujáis Cuando estéis haciendo Dropout Pues vais a ver También que hace Cosas muy raras ¿De acuerdo? Entonces Ni se puede depurar Con gráficas Ploteando El bárbaro de J Ni se puede Hacer esta técnica De depuración Con el dropout Entonces Dropout Nada más que Lo tenéis que utilizar Una vez que ya sabéis Que vuestra implementación Es correcta ¿De acuerdo? Y luego deciros Que esto de aquí Que vamos a ver Lo que va a provocar Es que tengamos Que hacer muchos cálculos Entonces Esto solamente Lo tenemos que hacer Pues para poder depurar Es decir Mientras que estamos Haciendo el entrenamiento O cuando estamos Haciendo ya Uso de la red neuronal Debe estar deshabilitado Si lo utilizáis Como un parámetro Que le pase a vuestras funciones Pues que sea un parámetro Que en un momento De este deshabilitado Solamente lo habilitéis En el momento Que tengáis que depurar ¿De acuerdo? Entonces No lo uséis Durante el entrenamiento Porque entonces Si no Tardaría muchísimo Muchísimo En entrenarse Porque como digo Vais a ver Que tenemos que hacer Muchos cálculos ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver Cómo implementar esto de aquí Dentro de las redes neuronales Que nosotros hemos estado definiendo Y de esa forma Poder ver Si nuestra red neuronal Está fallando Y dónde está fallando ¿De acuerdo? Bien El primer paso Que tenemos que llevar a cabo Es que tenemos que definir Un vector Vamos a llamarlo Cita ¿De acuerdo? Porque son el vector Con todos los parámetros Que nosotros tenemos En la red neuronal De hecho Es un gran vector ¿Por qué? Porque vamos a coger Cada uno de los elementos De cada uno De los parámetros Que nosotros usamos Tanto en cualquiera De las capas Es decir Empezamos por la capa 1 Pues cogemos Todos los valores de W Y los metemos ahí Cogemos todos los valores de B Y los metemos ahí Pasamos a la capa 2 Y hacemos lo mismo Con los W y las B A la capa 3 A la capa 4 Hasta la última capa ¿De acuerdo? Y metemos todos sus valores Eso nos va a crear Un vector grandísimo ¿De acuerdo? En el que Cada elemento Va a ser uno de los parámetros Que tiene que aprender Nuestra red neuronal Tendré en cuenta Que hay redes neuronales Que a lo mejor Tienen que manejar Miles o cientos de miles O incluso millones de parámetros Pero bueno En principio Hacedlo para ver Si vuestra implementación está bien Hacedlo con unos poquitos Para que de esa forma Los cálculos No sean exageradamente grandes Una vez que ya lo tenéis Para unos pocos Para unas pocas capas Con pocas neuronas Pues ya sabéis Que si funciona bien Luego tiene que funcionar bien Para muchas capas Con muchas neuronas ¿De acuerdo? Entonces el primer paso Como digo Es coger Cada uno de los valores Que nosotros tenemos que aprender Todos los W y todas las B Y las metemos En un único vector Así a lo largo ¿De acuerdo? Una vez que tenemos eso Tenemos que hacer exactamente lo mismo Con los valores Que nos está nuestro programa Devolviendo de W y de B ¿De acuerdo? Cogemos todos esos valores Y los metemos de nuevo En un vector También muy grande Y lo vamos a llamar De cita ¿De acuerdo? Para que este simbolice Las variables Este simbolice Las derivadas de esa variable Por aquí Esto es Lo que nosotros En un momento dado Tenemos en nuestra red neuronal Esto es lo que nos está devolviendo Estas derivadas ¿De acuerdo? Una vez Nuestro programa En concreto Una vez que tengamos eso Pues lo que vamos a hacer Es comparar uno con el otro ¿Cómo podemos hacer esa comparación? Pues haciendo lo que hemos visto Justo antes Lo que tenemos que hacer Es coger Y Coger Nuestro vector cita ¿Vale? Y solo a uno de los parámetros ¿Vale? Solo a uno de los parámetros Nos posicionamos en uno Y a ese Le sumamos un épsilon Como digo El épsilon Tiene que estar En el entorno De 10 elevado a 6 10 elevado a 7 O sea perdón 10 elevado a menos 6 10 elevado a menos 7 ¿De acuerdo? Un valor muy pequeño ¿Vale? De forma Que nosotros Por un lado Estamos obteniendo El valor de j Para los valores que tenemos Vamos a decir Los valores que tengamos aquí Imaginaos que cogemos este ¿Vale? El primer elemento Del w este Le sumamos Un épsilon El que hayamos definido Y también lo hacemos Restándole ese épsilon Calculamos el j para eso Calculamos el j para eso Y Esos valores Los restamos ¿De acuerdo? Restamos el valor de error de aquí Y este valor de aquí Eso Lo dividimos Por 2 épsilon ¿De acuerdo? Ese valor Lo vamos a meter dentro De una Bueno Podemos definir una matriz ¿De acuerdo? O sea perdón un vector Pero bueno En definitiva Yo lo he definido Para Lo he llamado De cita Aprox ¿Vale? Igual que está aquí de cita Pues este es de cita Aprox De aproximación ¿De acuerdo? Y esto lo tenemos que hacer Para cada uno Como digo Cada uno de los elementos Para cada uno de los elementos Que componen este vector Entonces Esto nos generará Un nuevo vector En el que cada uno De sus valores Va a ser una aproximación A esta derivada de cita Lo que ocurre Es que aquí estamos Utilizando el j ¿Vale? No estamos utilizando La derivada de j Sino el j Como digo De esa forma Esto Lo que nos devuelve Es un valor Que tiene que ser Lo más aproximado posible A esto ¿Por qué muy aproximado? Porque este épsilon Es muy pequeño ¿Vale? Al ser tan pequeño Pues el valor Tiene que estar muy cercano a este Si este de aquí Estuviera mal implementado ¿Vale? Estos valores de aquí Estarían mal ¿Vale? Cuando nosotros comparamos Estos valores Con estos de aquí Pues lo que va a ocurrir Es que hay una diferencia Demasiado grande Y eso nos va a dar La Bueno pues la pista De cuál es el que está mal ¿De acuerdo? Para poderlo comparar Yo os recomiendo Que utilicéis esto En el vídeo anterior Hemos visto las normas ¿De acuerdo? Esta es la norma L2 Ya sabéis que la norma L2 Se corresponde con la distancia euclídea ¿Vale? Ya he dado las definiciones En el vídeo anterior Entonces A partir de ahora Lo utilizaré Porque suele ser muy útil A la hora de Hacer Bueno pues De explicar las cosas Entonces a partir de ahora Entiendo Que sabéis lo que es la norma En este caso el 2 Indica que es la norma L2 La distancia euclídea Como digo Y lo que estamos haciendo Simplemente Es comparándolo ¿Vale? Viendo como de similares Son uno y otro Lo que tenemos que hacer Es coger por un lado Lo que nos ha devuelto aquí Por otro lado Lo que tenemos aquí Su correspondiente aquí Y de eso obtenemos Como digo La norma L2 Que normalmente Lo que se consiste Es hacer esta resta Elevarla al cuadrado ¿Vale? Y sumarlo todo Y una vez que lo tenemos sumado todo Le hacemos la raíz cuadrada ¿De acuerdo? Luego Eso lo dividimos Por un lado La norma L2 Solamente De la parte de aproximación Y por el otro lado Le sumamos la norma De solamente La parte de las derivadas ¿De acuerdo? Entonces Esto es Restamos los dos Y luego aplicamos la norma Esto es Aplicamos la norma Primero a un vector Y luego a otro vector ¿De acuerdo? Una vez que tenemos eso Lo dividimos Como digo Y la diferencia Que tiene O sea, es decir El valor que tiene que dar Mejor dicho El valor que tiene que dar Tiene que estar En el entorno De 10 elevado a menos 7 O más pequeño ¿De acuerdo? Si nos da Un valor de error O sea, perdón Un valor que está Por debajo De 10 elevado a menos 7 10 elevado a menos 8 10 elevado a menos 9 Un valor muy muy pequeño Quiere decir Que nuestra implementación Está bien ¿Vale? Es correcta No está ahí el error Y Si nos da un valor Que es un poquito más mayor 10 elevado a menos 6 Todavía 10 elevado a menos 5 Se podría Bueno Pues aceptar ¿De acuerdo? Pero si da errores mayores Es decir 10 elevado a menos 4 10 elevado a menos 3 10 elevado a menos 2 O incluso valores Mucho más grandes Quiere decir Que hay algún problema Con estas derivadas ¿De acuerdo? Con la implementación De estas derivadas Porque quiere decir Que hay una desviación Demasiado grande Entre lo que debería de dar Y lo que nos está dando ¿De acuerdo? Si ese es el caso Entonces lo que os recomiendo Es que en este vector Empecéis a eliminar De aquí Por ejemplo Dejamos solamente las Bs Por poner un ejemplo Solamente dejamos las Bs Por ir acotando Donde puede estar el error Porque puede ser Que donde hemos cometido El fallo No es al calcular Las derivadas de W Sino las derivadas de B ¿Vale? Bueno Pues dejamos solo las Bs Y hacemos todo el proceso Y vemos que a lo mejor Aquí sale un error O sea un valor muy pequeño Y entonces decimos Ah pues entonces Las Bs están bien Eso no hay problema Vamos a probar las W Pues ahora lo hacemos Con las W Y vemos Que aquí Si queda un valor grande Entonces ya sabemos Que el error Está en la derivada De las W Es decir Estas son técnicas Que nos permiten Como digo Depurar Porque cuando estamos Trabajando con matrices Y este tipo de implementaciones Es muy difícil de depurar Salvo que sea un error De programación De sintaxis De programación ¿Vale? Pero normalmente Esos errores Se suelen detectar En tiempo O de codificación O de compilación O de ejecución ¿De acuerdo? Pero ya son errores Que nos salta ¿Vale? Que el propio programa O el propio compilador No lo indica Pero cuando son errores En el sentido De que nos está devolviendo algo Que parece que está bien Pero luego cuando lo vamos a usar Vemos que no funciona Pues entonces Son errores más sutiles Que tenemos que ir depurándolos De alguna forma Y esta es una De las técnicas Que he visto que se utilizan Bueno pues en el mundo De las redes neuronales ¿De acuerdo? Para ir terminando este vídeo Vamos a hablar de un problema Que es muy famoso ¿De acuerdo? Cuando se empezaba a implementar Redes neuronales Cuando las redes neuronales Eran pequeñas ¿Vale? Pues no había De excesivos problemas El descenso de gradiente Funcionaba bien La retropropagación del error Funcionaba relativamente bien Y bueno pues dijimos ¿Vale? Pues genial Pues vamos a ir creando Redes cada vez más grandes Porque vemos que según La red es más grande Podemos resolver problemas Más complejos ¿De acuerdo? De ahí damos al paso Al deep learning En el deep learning Es fácil tener 50, 100, 150 capas ¿De acuerdo? 200 capas Incluso hoy en día Ya se están utilizando Redes con muchísimas más capas Cada capa con un montón De neuronas Eso quiere decir Que ahora la profundidad Que tiene esas redes neuronales Es muchísimo mayor De ahí viene Lo del deep learning ¿De acuerdo? Pero nos dimos cuenta Pero nos dimos cuenta También de otra cosa O los investigadores Se dan cuenta De otra cosa Y es lo que se suele llamar El desvanecimiento Del gradiente ¿De acuerdo? Si veis por ahí Documentación sobre redes neuronales Veréis que es muy común Que se empiece a hablar Sobre este problema Cuando la gente Empieza a utilizar Las redes neuronales Que hemos visto hasta ahora El perceptron multicapa El MLP ¿De acuerdo? Que cuando empezáis a utilizarlo Para problemas Que son más grandes Con más capas Pues veis que empezáis A tener muchos problemas A la hora de entrenar A la hora de Que la red neuronal Aprenda ¿De acuerdo? Y eso tiene que ver Como digo Con un problema Que ya es bastante Bien conocido y estudiado Que es el desvanecimiento De gradiente Para solucionarlo Pues todavía hoy Es un gran campo de investigación Hay diferentes arquitecturas Que se han estado montando Dentro del mundo Del deep learning Para paliar este problema ¿De acuerdo? Si alguno consigue Descubrir una forma Eficiente De entrenar una red neuronal Sin tener este problema Del desvanecimiento Del gradiente Que sepáis Que se va a volver famoso Pero seguro ¿De acuerdo? Entonces Os explico un poco Por donde vienen Los problemas Imaginaros que en un momento Nosotros tenemos Una red neuronal Y Bueno Pues en principio No vamos a poner muchas capas Vamos a poner unas poquitas de capas Y Bueno Para ver un poquito El problema Con más claridad Lo que vamos a hacer Son dos suposiciones La primera Es que la función de activación Va a ser una función lineal O sea que básicamente Vamos a quitar la función de activación Porque en realidad Este problema No tiene que ver nada Con el tema De la función de activación Que ya sabéis Que era simplemente Una función no lineal Para que pudiera aprender Cosas más complejas Pero en realidad El problema viene derivado No de en sí De la función de activación Sino del hecho De tener que multiplicar Un montón de matrices ¿De acuerdo? Entonces de momento Vamos a suponer Que la función de activación Es z ¿De acuerdo? Y por otro lado También vamos a suponer Que las b's ¿Vale? Son ceros Eso simplemente también Es para simplificar los cálculos Y que de esa forma Se vea más claro Cuál es el problema Pero que Creedme que si tenemos Estas dos cosas El problema es el mismo ¿De acuerdo? No hay mayor problema O sea no hay mayor diferencia Entonces Suponiendo eso Nosotros vamos a tener Pues una salida ¿Vale? Que básicamente es La z se devuelve tal cual O sea la a se va a corresponder Con la z directamente Y como digo Pues nosotros En un momento dado Al obviar La b Perdón Pues esto sería un poco El resultado que nos quedaría De cómo se está calculando Cómo se estaría calculando La salida de la red neuronal Es decir La y sombrero ¿De acuerdo? Sería igual A la multiplicación De todos estos pesos Por la entrada Es decir nosotros Esto de aquí Esta x por w1 En realidad esto nos daría Z1 ¿De acuerdo? Y ese z1 En realidad Luego tendríamos que pasarlo Por la función de activación O sea aquí habría un más b Pero como el b no está Pues lo quitamos Y lo pasamos por la función de activación Entonces nos devolvería En este caso Sería g de z ¿Vale? La a sería g de z Pero como aquí en este caso G de z hemos dicho que es z Pues nos devolvería Directamente esto Entonces esto directamente Sería a e1 ¿De acuerdo? Ese a1 De esa salida La multiplicamos La ponemos como entrada De la siguiente capa Recordad Entonces Al multiplicarlo por esta Luego tendríamos que sumar el a b Que no está Porque es cero Lo pasamos por g de z ¿Vale? Pero como devuelve directamente Pues la a sería W2 Por a1 Pero a1 Ya hemos dicho Que es w1 Por x Entonces Se van encadenando Como veis Hasta que llegamos a la última capa Que es w ¿Vale? Entonces Visto de esta forma La salida En definitiva Es la multiplicación De un montón de matrices ¿Vale? Que también para simplificar Vamos a suponer Que todas esas matrices Tienen los mismos números ¿Vale? Y eso simplemente Para que veamos más claramente El problema Porque aunque tengan números parecidos En definitiva El problema es el mismo Pero el problema viene derivado Del hecho de que Se multiplican un montón de matrices Si nosotros tenemos Solamente 5 capas ¿Vale? Son 5 multiplicaciones Y como vemos aquí Por ejemplo Si nosotros La matriz de pesos De la capa L Una capa L Genérica Tuviera esta configuración Lo he puesto también Solamente para dos valores Para que sea más sencillo Una red neuronal En la que serían 5 capas Pero Cada capa nada más Que tendría dos neuronas ¿Vale? Entonces tendríamos Este tipo Este tipo de matrices De pesos ¿De acuerdo? Y por simplificar también Como digo Pues he puesto estos valores De forma que Si nosotros cogemos esto Y lo multiplicamos 5 veces Tal y como hemos explicado aquí Pues la salida en definitiva Sería esta matriz Elevada a L En este caso 5 ¿Vale? Por la entrada X ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Estas potencias Porque en definitiva Multiplicar un montón de matrices En definitiva Son potencias de matrices ¿Vale? Si tienen todas El mismo valor Entonces Los mismos valores Como es este caso de aquí Pues este de aquí Lo que nos da Es una pista De donde vienen los problemas ¿Por qué? Si nosotros Tenemos solamente 5 capas Pues en realidad Lo que estamos haciendo Es este 1,5 elevándolo a L En este caso 5 ¿Vale? 1,5 elevado a 5 Es 7,59 Las magnitudes Que estamos manejando Aunque se alejan un poco Del 1,5 Pero más o menos Son números Que están dentro De las mismas magnitudes Porque 1,5 y 7,59 Pues es más o menos Una misma magnitud Pero daros cuenta De una cosa Que nosotros Estamos utilizando Por ejemplo Una función de activación Que sea Imaginaros La sigmoide La sigmoide Ya cuando estamos En este rango de valores Ya está muy saturada Es decir Ya está en el rango Donde está O en la parte Realmente en la parte de arriba Pues en la que es mucho más plana No estamos en esa zona curva Que es la zona Que nos interesa Porque es la zona de aprendizaje Que suele ser llamada La zona donde mejor se aprende ¿De acuerdo? En cambio ya Cuando tenemos 10 capas 1,5 elevado a 10 Son 57,67 Ya empezamos A alejarnos mucho De esos valores Que son los ideales Para aprender Como decíamos Pero no solamente eso Es que si además Tenemos más capas Y nos vamos a la zona Del deep learning Que decíamos Que era fácil Tener 50 100 150 capas Vemos Como esto empieza a crecer De forma exponencial 1,5 elevado a 25 Es igual a 2,53 Por 10 elevado a 4 O sea en realidad Son 25.300 aproximadamente ¿De acuerdo? Pero 1,5 elevado a 50 Sería igual A 6,38 Por 10 elevado a 8 O sea estaríamos hablando Ya del entorno De los 638 millones ¿De acuerdo? Como valor ¿Qué ocurre? Que esto Según tenemos Más y más capas Va provocando Que los valores Que hay en las matrices Crecen de forma exponencial Según nos vamos Avanzando en las capas Es decir Según nos vamos haciendo Multiplicaciones Pues los valores Se van haciendo Cada vez más grandes Y más grandes Y más grandes ¿De acuerdo? Y es fácil Que cuando tenemos Como digo En deep learning Que tenemos muchas capas Pues que sean valores Que sean del orden De 10 elevado a 10 O de 10 elevado a 20 Que esto es una exageración Tremenda ¿De acuerdo? Entonces ese es uno De los problemas Y esto es derivado Porque este valor Es un poquito Por encima de 1 ¿De acuerdo? Un poquito por encima de 1 En realidad Nosotros Es más típico Que trabajemos Con valores Que están por debajo De 1 ¿De acuerdo? De ahí viene Porque aquí En realidad No se está desvaneciendo El gradiente Lo que se está haciendo Es creciendo De forma exponencial ¿Vale? ¿De dónde viene El nombre De desvanecimiento Del gradiente? Como digo Porque nosotros Trabajamos muchas veces Con valores Que están por debajo De 1 Si trabajamos Con valores Que están por debajo De 1 Veréis que Se produce El efecto justo contrario Es decir 0,5 elevado a 5 Es 0,03 aproximadamente Son siempre valores Aproximados ¿Vale? 0,5 elevado a 10 Es 9,77 Por 10 elevado a menos 4 O sea Estaríamos hablando De 0,977 milésimas ¿De acuerdo? O 977 millonésimas ¿De acuerdo? Entonces ya son valores Muy pequeños Pero es que 0,5 elevado a 25 Es 3 por 10 elevado a menos 8 ¿De acuerdo? Estaríamos hablando ya De las Mil millonésimas Casi ¿Sabes? Y en cambio Si nos vamos a 0,5 elevado a 50 Ya estamos hablando De 9 por 10 elevado a menos 16 Que prácticamente Eso es 0 ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que Estas de aquí Estas capas de aquí Aprenderían Más rápidamente Pero estas de aquí Prácticamente Las variaciones que tienen Son mínimas Muy mínimas Entonces Les costaría muchísimo Aprender Porque cada vez que modificamos Nuestros W O nuestras B En este caso Las W Estamos variándolas Muy, muy, muy poco Con lo que aprenderían Muy poquito a poco Es como si nosotros En un momento dado Para bajar a ese valle Fuésemos dando pasitos De centímetros De centímetros O de milímetros Entonces al dar pasos Tan, tan, tan pequeños Tardaríamos muchísimo En llegar hasta ese valle ¿No? Entonces Este es el problema Del desbastecimiento Del gradiente Y como digo Tiene que ver Con el hecho De que hacemos Multiplicaciones De un montón De matrices Se encadena Y este problema No tiene una solución Relativamente fácil Vamos a ver Una posible solución Mejor dicho Una solución parcial A este problema Pero que En realidad Todavía es un tema Abierto ¿Vale? Se estudian normalmente Arquitecturas alternativas A las que hemos visto Hasta ahora Que permitan Pues solventar O paliar Parcialmente Este problema Del desbastecimiento Del gradiente Sobre todo Como digo Cuando tenemos Redes neuronales Muy grandes Porque cuando tenemos Redes neuronales Pequeñas Pues el problema No es tan grande ¿De acuerdo? Cuando tenemos 5 o 10 capas Que es lo normal A lo mejor Cuando estamos probando Nosotros en casa Nosotros no vamos a utilizar Redes neuronales De 50 capas Porque en un momento dado Tardaría Con nuestros ordenadores Tardaría a lo mejor Meses en entrenarse Incluso años ¿De acuerdo? Entonces Bueno Si tenéis a lo mejor Una tarjeta gráfica Más potente Y demás A lo mejor puede tardar Días o semanas Pero en definitiva Se necesitaría Una capacidad de cómputo Muy grande Sobre todo con redes neuronales Que tienen muchísimas neuronas Por cada capa Para poder Hacer frente a esto Pero Como digo No vais a encontrar Este problema Cuando Estéis trabajando Vosotros O no No lo vais a encontrar Tan Así tan exagerado Pero sí que Sepáis que cuando Empecéis a Bueno A investigar A ver Documentación por ahí Vais a empezar A ver este Este nombre Por muchos sitios ¿Vale? Y Porque Muchas veces La gente Busca alternativas En cuanto a arquitecturas Empiezan a conectar Capas De una forma Por así decirlo Extraña Y demás Muy diferente A lo que es El perceptron multicapa Que es como hemos visto hasta ahora Y es Por otras razones Porque también Pueden ser por razones Que tengan que ver Con ese problema En concreto Que estemos tratando Pero una de las razones Es para intentar Paliar este problema ¿Vale? Entonces Una vez visto esto Vamos a ver Por lo menos nosotros Una de las prácticas Que es muy común Y que suele ser muy útil A la hora de nosotros Acostumbrarnos A Bueno Pues a evitar Este problema Del desplazamiento Del gradiente En nuestras redes neuronales Con las que estamos trabajando ¿De acuerdo? Si buscáis información Veréis Que suelen recomendar Hacer lo que se llama La inicialización Xavier O Xavier Initialization ¿De acuerdo? Esta inicialización Básicamente Lo que pretende Es darle unos valores Iniciales A los pesos ¿De acuerdo? A las W Y a las B También Pero bueno Sobre todo a las W Que Sean Pues Tenga unos valores Que sean Lo mejores Para evitar Este desplazamiento Del gradiente O ese crecimiento exponencial Es decir Vamos a dar unos valores Que a pesar de que Se va a producir ese efecto Ese efecto De que se va a ir creciendo ¿De acuerdo? Va a ir creciendo O decreciendo Los valores Según vayan multiplicando matrices Eso no lo podemos evitar Pero sí que podemos Conseguir unos valores Que sean Lo suficientemente buenos Como para que ese efecto No se vea Demasiado agravado Y cuando nosotros Lo utilicemos En redes neuronales Relativamente pequeñas Como digo De 5 o 10 capas O lo que sea Pues no se note tanto Y no tengamos tantos problemas ¿De acuerdo? Entonces ¿Cómo se eligen Estos valores En las Valores de inicio En las W? Lo que se recomienda Es utilizar Como digo La inicialización De Xavier Cuando nosotros tenemos La tangente hiperbólica O la sigmoide ¿Vale? Que tienen una forma Muy parecida Ya lo vimos en su momento Pues lo que se suele hacer Es lo siguiente Las W Es una matriz Que se inicializa Cada uno de sus valores De forma aleatoria ¿Vale? Una función random ¿Vale? De forma aleatoria Y ese valor aleatorio Se suele multiplicar Por lo siguiente La raíz cuadrada SQRT ¿De acuerdo? Esto no es una X Esto es una multiplicación ¿De acuerdo? Es random Por SQRT ¿De qué? De 1 Partido De N Elevado a L-1 Este N elevado a L-1 Lo que viene a simbolizar Es el número de neuronas Que hay en la capa anterior Es decir Las entradas Que tiene Esa neurona Es decir Cada una de las neuronas Va a tener un número de entradas ¿Vale? Y ese número de entradas Coincide Con el número de neuronas Que hay en la capa anterior Pues eso es lo que simboliza esto Entonces Si la capa anterior Tiene 10 neuronas Lo que tenemos que hacer Es 1 partido por 10 ¿Vale? 0,1 Pues eso lo hacemos La raíz cuadrada ¿Vale? SQRT Es la raíz cuadrada Squared root ¿De acuerdo? Hacemos la raíz cuadrada Y lo multiplicamos Por un valor aleatorio ¿Vale? Este valor aleatorio Se supone Que siempre está entre 0 y 1 ¿De acuerdo? Entonces Lo multiplicamos Y de esa forma Pues lo guardamos Eso lo hacemos Para cada uno de los valores Que hayan W Si W por ejemplo Es una matriz Imaginaros Hemos dicho que son 10 Las de entrada Y imaginaros Que son 20 Las de salida O sea La actual son 20 Y las de entrada son 10 Pues tendremos una matriz De 10 por 20 ¿De acuerdo? Entonces Cogemos Creamos esa matriz De valores aleatorios Cada uno de esos valores aleatorios Los multiplicamos Por esto ¿De acuerdo? Por 0,1 Tal y como hemos hecho el ejemplo Y de esa forma Pues ya obtenemos Esta matriz Con unos valores Que van a evitar En parte ¿Vale? Como digo Parcial Es parcial Evitar en parte Que tengamos ese problema No lo evitan como tal Lo que hacen Es que le dan unos valores Que ese crecimiento O ese decrecimiento Pues tarda más en producirse ¿De acuerdo? Entonces Podemos tener Una red neuronal De a lo mejor 10 capas ¿Vale? Y no vamos a notar Tanto el efecto Que si nosotros Hicíamos una inicialización Diferente ¿Vale? He puesto aquí el nombre Porque lo veréis En muchos sitios ¿De acuerdo? Y muchas veces No sabes A qué se refieren Y básicamente Se refiere a esto Solamente Deciros que existe Una variante Y es que cuando utilizáis Las relu En vez de utilizar El 1 partido Por el número de entradas Se suele utilizar El 2 partido Por el número de entradas No voy a entrar tampoco En las matemáticas Que está detrás De todo esto Porque esto en definitiva Efectivamente Hay unas matemáticas Detrás ¿Vale? Los investigadores Hicieron sus cálculos Y demás Y determinaron Esta fórmula ¿De acuerdo? Entonces Lo dicho Si queréis En un momento De evitar este problema Que lo vais a tener Normalmente Cuando tenéis redes normales Ya de un número de capas Considerable Si el número de capas Es más pequeño Con hacer una inicialización Adelatoria Que está Que esté en torno Al cero Como dije en su momento Os va a valer Más que de sobra Pero si ya estáis teniendo Problemas por el hecho De que tenéis un desvanecimiento Del gradiente Por el número de capas Que tenéis Pues entonces Se recomienda utilizar Este tipo de inicialización Que se ha visto Que da buenos resultados Por lo menos Para redes neuronales De cierto tamaño ¿De acuerdo? Pues como veis Estos vídeos Son un poquito más cortitos Pero lo que van aglutinando Son diferentes técnicas Herramientas Y conocimientos Que sirven Para mejorar Las redes neuronales Para depurar Las redes neuronales Para conseguir Que aprendan De una forma Más óptima Y más rápida Todas estas son El conocimiento Que básicamente No suelen volcar Pues ni en libros Ni en vídeos Ni en internet En general A mí me ha costado Mucho ir encontrando Todos estos conocimientos Porque en definitiva Suelen estar en inglés Como se suele pasar Te lo suelen dar En ciertos cursos Pero como digo Nuevamente Pues cuando tú ves El típico canal de YouTube O el típico libro Sobre redes neuronales Nunca te explican Estas cosas Y si te lo dicen Te lo dicen así De pasada Te suelen comentar Esto por encima Pero no te explican El por qué ¿De acuerdo? Para mí es muy importante Porque si queremos pasar De lo que es Tener una red neuronal Sencilla A que tengamos ya Proyectos más serios Y que podamos utilizarlos En proyectos de verdad Y del mundo real Tenemos que empezar A saber este tipo de cosas En los próximos vídeos Vamos a seguir viendo Más temas de optimización Mejoras que podemos meter Dentro de nuestra red neuronal Para que aprenda Como digo Más rápidamente Y de una forma más óptima Evitar sesgos Evitar problemas ¿De acuerdo? Entonces Vamos a ir aglutinando Todas estas técnicas Como digo Dentro de Bueno pues De una serie de vídeos Que estamos haciendo Y una vez que los terminemos Pues ya sí que pasaremos A redes neuronales Que sean ya Pues más prácticas Más realistas En cuanto a problemas Del mundo real ¿De acuerdo? De momento Como digo Lo vamos a dejar aquí Me gusta que Bueno en la medida que podáis Participéis y colaboréis ¿De acuerdo? Si os ha gustado el vídeo Recordad darle me gusta Que siempre ayuda Siempre anima Recordad suscribiros al canal Porque de esa forma Os avisa De cuando Publico un vídeo Y me ayudáis Con las estadísticas Y cualquier comentario Cualquier duda O si me equivoco Algo me lo dejáis Abajo en los comentarios Y os contesto Lo antes posible Y nada más Como siempre digo Hasta pronto ¡Gracias por ver el vídeo!